Televisión Los Palacios anuncia a todos los vecinos de la localidad y a nuestros espectadores que el próximo 4 de julio cambiará de canal de emisión. Pasará a emitir desde el canal 29 de la TDT. Ahí podrán resintonizarnos y continuar formando parte de este medio de comunicación público que el pasado mes de febrero cumplió 26 años de vida. Los receptores de televisión más avanzados encontrarán la nueva emisión de forma automática. Aquellos que tengan algún problema para sintonizarnos podrán llamar al teléfono 95 581 0600 y un técnico de este medio se desplazará a su domicilio. Recuerde, Televisión Los Palacios pasará a emitir desde el canal 29 de la TDT el día 4 de julio.